Viene cayendo la tarde en guarda fina Ya me despido y despido hasta mañana Mis llaneritas no quieren que yo me vaya Porque les dejo en el pecho tristeza de la sabana Yo no la jordizo ya negritas de mi arma Si yo me voy de mi pueblo el público me reclama Si a juventud se perdido entonces quien me la paga Pueblo querido resuérgame tierra llana Que orilla de Riotina un momento alegre pasaba Cuando a Gapito Medina ponía baile en la ventana Esa muchacha a la hora que llegaba Cualquiera de las paredes a bailar me convidaba Con mucho gusto el público saludaba Repicaba un zapateo y le daba vuelta a la sala A Rosa y Medina que era la más que apreciaba Porque siempre me tenía un brinduza que cantara Cuando yo pegaba un grito los popleros se alejaban En la mañanita el baile se terminaba Se iban los borrachitos a dormir a guarda fina El muerte la mata el mono le salía y los asombraba ¡Suscríbete al professor! Amigo mío, el tiempo bueno se acaba, aquella época mejor ni me recordara Cuando en el Lope un 4 lo repicaba, acompañándole la arpa al negro a Agustín y Nárez Y un 6 por derecho en el manglar retomaba, y yo por el centro del río extendiendo una atarraya Aprovechando el coporo, el dorado y la callama Soy pescador y una culiara bordaba, navegando lentamente rumbo al diarco y lavaba Observando el movimiento del pesca o grande del agua Gran alegría cuando era fin de semana, porque se gastaba poco y bastante se gozaba De calabozo los que iban se admiraban, viendo el guardia finajeño la fiesta que disfrutaba Nicolás Llobera un criador de mucha fama y en la pata un merecure su caballo lo amarraba Aguardiente pasó el mundo y ese otro día les pagaba El guardia de ronda era el señor Carlos Lara y el que faltaba el respeto de madrugada lo amarraba Después declaraba el día en mi muy bailón cortaba